¿Sabías que existen martillos para diferentes usos? Martillo de goma para usos múltiples, incluyendo la instalación de cerámica o porcelanato. Combo americano para trabajos de construcción. Martillo con uña para el hogar. Y también disponemos de los martillos profesionales para carpintería. Martillo de bola para trabajos de plomería o construcción. Y también con mango termoplástico para un mejor agarre. Martillo mecánico para trabajo en metal mecánica y cerrajería. Martillo para demolición. ¿Quieres conocer más acerca de martillos? Pues ven a Pintulac, que aquí te asesoraremos.